Hola Panamá, hola Polonia Es la mañana del día siguiente Bueno, ni siquiera creo que vloggeran cuando me acosté a dormir Me sentía malísimo El vecino sabe diferente Ajá, el vecino sabe diferente Me sentía muy mal Mi nariz estaba horrible Y creo que es el jet lag Pero ya estamos Yendo para la iglesia Y hay un parque muy lindo aquí Y tenemos camas y vamos a tirar su botín Ah, sí Bueno, estábamos caminando con el bebé Todavía no se les he enseñado I'm sorry, here's the picture Ellos hablan inglés, no, la mamá No sé si el esposo porque no lo hemos conocido Me too Y entonces Maya es la pequeña bebé Y es very cute Really cute Look at that It rings Good morning Oh no, es como, um... Yendobre 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 Oh, that's cute Oh, that's cute Yendo, dice, good morning I know how to say good morning and polish Great Gracias Gabriela por enseñarme eso Si no, no hubiera podido decir buenos dias Vamos a la iglesia y ahora hay mucha gente aqui Say hi Vamos a darle un tour Aqui esta la iglesia Eso es todo Y aqui esta la gente Mi roommate Como te sientes Juan Maria? Me siento con frio Con frio, pronto hay como una oracion Asi que vamos a hacer eso Y esta manta cantando Abre los cielos Ya, es todo Gracias Panamá Miren, llego el amor de mi vida No soñamos al ingles mucho Yes Mentira Osea tu crees que ve el nivel de comunicación Y Artur es el El que lleva mas No me hagas esa cara que sabe que me extrañaste Que esta aqui carlinda Carla, 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 Carla Muchachos Hola Panamá di Hola Panamá Gracias Panamá Te vamos a animar Que animo Te estoy viendo mucho con Gabriela Te estoy viendo mucho con Gabriela Primero fue la una esquemarta Alza la mano derecha para grabar Alza la mano derecha para grabar No voy a rodillas No voy a rodillas No voy a hacer nada No voy a agachar No voy a agradecer a mi hermano Voy a abrazar No voy a agradecer con mi hermano Voy a saltar Me libero Me尝jo Me Así como les enseñaron Helco a sus Dinámicas Panamés Vamos a... a comer a los gérnosos. Se ve muy bueno, pero yo no tengo no chambles ni amos, pero no me va a hacer. Quesopá. 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 Quesopá, Panamá. Quesopá, Panamá. Quesopá. Quesopá. Quesopá, Panamá. Y cuando yo diga sí, usted dice no, cuando yo diga no, usted dice sí, sí, no, no, sí, no, sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, sí, no Este es el rap de la contradicción, cuando yo diga negro, usted dice blanco, cuando yo diga blanco, usted dice negro Blanco, 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 negro, blanco, negro, blanco, sí, no, no, sí, no, no, sí, no, 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 Antes fue la ciudad de Checa, Alemania y Austria. Este edificio está construido por la comanda de Adolfo Hitler. Este edificio está construido por la comanda de Adolfo Hitler. Este es un museo, un museo nacional y está bien bonito y quiero venir. Se parece a Tureyashogunaga. Aquí estamos, voy a ir visitando otros lugares. Hay como una catedral. Y en este edificio normalmente esta parte y ahí es de las hermanas... Las hermanas católicas. Hay dos grupos, congregaciones, gracias. Aquí estamos, esta es una catedral, San Juan Bautista, en el siglo XIII y está construida en estilo gótico. Esta es la tercera catedral que hay en este lugar. Estamos pasando por un lugar bien como católico. Ah, by the way, me entrevistaron antes en la televisión. Este es el fuente, este... Este es el fuente de la historia de Tureyashogunaga. Así que, a ver si lo pueden ver. Y como leo, a ver si yo encantaba. Y vamos entonces a una catedral porque parece que... Bueno, la historia dice, según lo que entendí, es que como... Le dicen como que algo de las brujas porque cuando las mujeres que son como libertinas se mueren, dicen que las ponen... Cuando mueren sus almas se ponen a limpiar... No sé si me pueden ver, bueno, pero... Se ponen a limpiar el puente de donde vamos a llegar. Son un millón de escaleras, ya no debería seguir hablando porque... Estoy cansada. Y yo no sé, yo voy a llegar como con 100 libras menos a Panamá. Me he atacado sin batería. Pero miren esto. Prácticamente transparente. Y así vamos subiendo. Todos los pecados que he cometido aquí. Yo te ve, lo estoy pagando. Estoy como si hubiera cruzado todas las murallas chinas en un día. Miren. Wow. Estamos aquí arriba del puente observando. No es que para mí me van a querer... Vi unos enanos entonces... Hay una tradición aquí que es de que... Tomarse fotos con los enanos. Entonces, ahora... Llegamos a este lugar como donde hay las fachadas más bonitas. Se ven? Wow. Bello. Cute. Es lo más lejos. Ahora me voy a tomar muchas cervezas, chao. Estamos en Tambia, aquí en Recovia. ¿En serio? ¿Estoy de Lua? No, Lua. Ok. Aquí estoy practicando todo lo que Marina Fisher me enseñó en inglés. Ahí estamos, te recomiendo. Estamos comiendo... Dij hola. Hola. Esto es Lucas, ¿verdad? Lucas. Ada y su pequeño bebé. Maya y María. Ya conoces a ella ya. Así que comí todo. Fue muy bueno. El bolso y la hermosa. Dij hola. Adiós. ¡Suscríbete al Evangelio! ¡Somos peregrinos! ¡Somos misioneros! ¡Seguidores de Jesús! ¡Y creyentes del Evangelio! Gracias por ver el video.